Muy buenas a todos Estamos aquí en un episodio nuevo De Portal 2 Y estamos con Bueno Bueno, vamos a lo que vamos Vale Sigamos por aquí, a ver que coño hay Vale, a ver Hazlo ahí, sí, muy bien Venga, hazlo ahí Vale Ahora yo lo hago ahí Hostia Y ahora Ahí Vale Hay que subir solo Ahora ahí Y ahora qué Qué has hecho, tío Más pa' abajo Tío Qué inútil soy Hazmelo ahí Quiero Ay Dios Ya está Dios En fin Vámonos ya Venga Pues bueno chavales Esto ha sido otro episodio más Esperamos que os haya gustado Le des un like Y un favorito Que nosotros se monten cojonado Y hasta luego Hasta luego Un saludo Chavales Chavales Chatt